En redes sociales circula un vídeo de más de dos minutos de duración, en donde presuntos sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación, lanzan una serie de amenazas en contra de sus rivales de la familia michoacana. ¿Qué onda mi raza? ¿A dónde andamos? Aquí andamos una vez más, aquí andamos una vez más, quitándole más terreno al cocho Don José, la guerra no estaba así, tú la iniciaste, por seguirle la corriente a los putos viegras cocho, soy la tabaca, aquí estoy con el comando Chito y con el pariente cocho, iniciaste la guerra, ahora acaba a la verga cocho, y mándanos gente que tope, porque cochos corren a la verga, ahí está tu puto cocho con manotes, me peló la verga, ahí estaban tus cochos que me manotan acá por la tatera, me la pelaron, y aquí estoy, y aquí voy a seguir cocho, mándame gente de tofón, eso es todo tabaca, aquí traemos bombas hechizas de las cochas con clavos que avientan, aquí traemos papas, papas buenas cocho, porque aquí es el power, no creas que tus cochas bombas que traen a Tepito hechizas, nos van a hacer algo perro, aquí estamos y topenos a la verga, estamos aquí bien puestos a la verga, y arrímame a tus comandantes buenos cochos que vengan y topen, y no se escondan abajo de tu puta cama, aquí los comandantes, mira que andamos echando verga hasta los jefes, y tú hijo de la verga, comiendo bien a gusto, mientras los pendejos que tienen en el cerro, tragan cuando quieren, y les dale tragar cuando los cochos comilleros quieren, arrímense a la verga y peleen sus terrenos cocho, no sean culos, y págale las quinceras que les debes cocho, a los muertos, págale el funeral perro, lo que saca hasta las cajas fiadas baboso, aquí está muera, esta es la vaca, ánimo raza, ese es la vaca, ánimo raza, ahí me va, y estamos queriendo ir aquí a la lajita, ya me lo llegamos, aquí están las casas cabrones, proporcionan, rachadas, aosen con las muerguas, rachadas, roachadas, ¡Suscríbete al canal!